Que le cuesta será mejor con Dani en la alcaldía Que le cuesta será mejor con Dani en la alcaldía Con Dani hay más salud, vivienda y educación Empleo y seguridad, deporte y recreación Que le cuesta será mejor con Dani en la alcaldía Que le cuesta será mejor con Dani en la alcaldía Dani, alcalde, Dani, que le cuesta no Dani, el mejor, Dani, para todos